Dani DeVito le dedica un premio a sus seguidores en Sebastián, F. Dani DeVito asegura que no les supone ningún esfuerzo mostrar esa simpatía que proyecta en algunos de sus papeles porque es algo que también recibe del público. A sus fans, a quienes paguen una entrada por ir al cine, les dedicó ayer el premio Donostia del Festival de San Sebastián. Con el auditorio del cursal lleno y un aplauso largo y caluroso, el actor, director y productor estadounidense, que mide un metro con 43 centímetros, recogió el galardón de manos de otro hombre bajito, el realizador español J.A. Bayona. El autor de Lo Imposible dijo que era un honor entregar este premio a DeVito por ser uno de los mayores hombres de cine en todas sus facetas y, ya en broma, por ser la primera vez que lo hace con alguien de su estatura. Bayona se inclinó, hasta ponerse a su altura, para entregar el galardón a este cineasta de trayectoria increíble, que se lo dedicó a todos sus fans, ya que nos reúnen algo de dinero para poder ver películas en pantalla grande, como les gusta a los profesionales de este mundo. El actor, productor, director y también guionista aceptó de inmediato el premio Donostia cuando se lo propusieron hace varios meses, según aseguró ayer en conferencia de prensa. Se sintió emocionadísimo por la distinción del certamen Donostiarra, al que acude por primera vez, y que proyectó para él un vídeo con extractos de muchas de sus películas, desde aquella van flea o buber de Cucosnest, 1975, en la que aparece joven y que supuso su debut en un gran papel. Ayer, ante los medios de comunicación, recordó su primera visita a España, cuando tenía 22 años y su hermana, 16 mayor que él, le puso al cuidado de su sobrino, que estudiaba guitarra clásica, para que acudiera a una clase magistral de Andrés Segovia en Santiago de Compostela. Allí pasaron varios días en un hotel comiendo gambas, y pescado y sin apenas ver un alma hasta que, intrigado, preguntó en recepción y supo que la clase magistral de Andrés Segovia se había celebrado por esas fechas pero el año anterior. La escapada fue, en cualquier caso, una buena experiencia. Les sirvió para volver a su país con una guitarra Ramírez comprada en España, después de viajar por Francia e Italia. De Vito fue reconocido por una trayectoria de casi medio siglo en distintas facetas de la industria del cine y también en el teatro. Disfruta de su profesión en tiempo presente, sin planificar nunca el futuro. Ha trabajado con numerosos y prestigiosos directores, como Milos Forman, Francis Ford Coppola y Brian De Palma. Ya hay otros muchos con los que le gustaría hacerlo, pero no ha dado nombres. Hay tantos con los que me gustaría, acabo de hacer Dumbo con Tim Burton, veremos con quién trabajo la próxima vez. Digo las cosas momento a momento, manifestó. El director de Matilda, 1996, y The War of the Roses, 1989, afirmó que le cuesta decir cuál de sus facetas profesionales le atrae más porque disfruta con todas, aunque admite que ponerse delante de la cámara le vuelve loco, y le preocupa el calentamiento global, al que su país ha dado la espalda. No estamos en una buena situación, y esperemos poder cambiarlo en nuestras próximas elecciones. Afirmó Danny DeVito.